En la prolongación del contrato de concesión minera que adelanta la empresa Prodeco en la Jagua de Ibirico, el gobernador Francisco Bayangarita solicitó mayores inversiones en el departamento del Cesar. 15 años más estará en operación Prodeco en esta zona del Cesar y esto le va a generar frente al nuevo contrato unas nuevas cláusulas y un mejoramiento frente al grado de compensación ambiental, al tema del escalonamiento. El mandatario indicó que esta prórroga tiene una cláusula que permitirá adelantar proyectos de impacto regional por lo que la aprovechará para construir reservorios o el parque industrial minero. Esto se hará de manera compartida entre la gobernación, la Jagua de Ibirico y la empresa minera para determinar cuál debe ser ese proyecto de impacto regional para poder formularlo, proyectarlo y ejecutarlo en el corto plazo. No obstante, el gobernador Francisco Bayangarita indicó que el compromiso con el Cesar debe ser mayor, por lo que instó a las empresas mineras a adelantar proyectos productivos. Hemos venido manifestando de manera coherente nuestro interés en establecer tres tipos de compensaciones frente al tema del compromiso que deben de tener como responsabilidad social empresarial las empresas mineras, que es la compensación ambiental, la compensación de agua y la compensación de desarrollo rural, proyectos productivos alrededor del sector agropecuario. Acto seguido, el gobernador, el viceministro de Minas y la directora de la Agencia Nacional de Minería hicieron entrega de incentivos a la producción en ocho municipios del departamento. Un diálogo franco, es importante lo que estamos haciendo con la gobernación del Cesar, el gobernador es una persona muy receptiva, muy proactiva, que nos está proponiendo lo que nosotros desde el gobierno central venimos trabajando. En total se invertirán 12.723 millones de pesos en los municipios de Codasi, Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Agua Chica, Río de Oro, San Martín y San Alberto.